Para ellos, como les digo, es nuevo. Es nuevo, creo, porque todos los precios que llegan, siempre se taran. Y muchos de ellos lo ubican, o sea, en los personeros, no tanto. Pero de alguna forma tenemos una idea de dónde viene todo eso. Como lo que acaba de decir, como el punto de este, de loquito, ¿no? Mirando al sol. Entonces, de alguna forma, también nosotros traemos una pequeña noción, ¿no? Pero más que nada los presos ahí se impiden más. Luego, ustedes que llegaron, o sea, fue una doble carga para nosotros, porque la pintura y los alimentos de mucha esperanza. Pues igual como les digo, sus trabajos. Porque de repente cambia un poco, porque un día antes era pura palo blanco. Pero de repente, tomo fuerza, vida. Fuerza y cambio todo. Hasta no solo, hasta las autoridades, pues. Que tomaron foto y creo que lo deben estar mirando, ¿no? Sí. Qué padre. Sí, función de la pintura. No, pues sí. Muchísimas gracias, Antonio. Alberto. Hola, pues. Esperemos bien entonces que vamos a estar. Y hacer otros. Sí, va a ser otros. Está en el espacio femenino. Ah. Que han comentado que quieren también un mural. Lo que realmente aporta a los colores es, pues es mágico, ¿no? Es muy cercano a lo que el ojo percibe de manera natural, pero sí es como el pigmento que Dios ha creado. Los colores que pueden transformar y te pueden dar salud y esperanza. Bueno, esa es la función como dice el maestro. Muy bien. Chulel. Universidad de la Tierra. Chau.